¡Buenos días! ¡Ah! La bebé ya está despierta. ¡Mira! Te he preparado el desayuno. ¡Estás jugando con princesa! ¡Muy bien, chicas! ¡Pero ya es hora de desayunar! Te voy a poner el babero. Hoy, para el desayuno, vas a comer puré de verduras. ¡Oh! Se ha derramado un poco. ¡Nada! Meteré el babero en la lavadora y lo lavaré. ¡Mmm! El puré ya se ha acabado. ¡Buen provecho! ¿Dónde está tu chupete? Aquí está. ¡Toma! Ya que has terminado tu desayuno, podemos cambiarte de ropa. Le pongo hoy una camiseta verde y unos pantalones grises. O una camiseta gris y unos pantalones rosas. ¡Mmm! Parece que ella quiere elegir sola. ¡No se la va! ¡Ay! ¡Euro! ¡De acuerdo! ¡Te los pongo! La camiseta verde le queda muy bien a la bebé. ¿Qué es esto? ¡Bebé! ¿Has hecho popó? Entonces te cambio el pañal inmediatamente. Sábana. Pañal. Toallitas húmedas. Y crema para bebés. ¿Ven aquí? Voy a ponerte aquí. Lo tiraremos a la basura. Venga, cariño. Ahora te voy a limpiar. Y ahora la crema para bebés. ¿Qué pasa, Bebé? ¿Cuál es el problema? ¡Ah, entiendo! ¡Quieres ir al baño! Espera, espera, espera. Puedes hacerlo aquí para no ensuciar tu nuevo pañal. Siéntate aquí. ¿Sabes? Si presionas un poco este botón, la bebé puede hacer pis. Y si presionas más fuerte, puede hacer popó. ¿Verdad, bebé? Parece que ya está. Parece que ya está. A ver... ¡Ajá! La bebé ha hecho pis. ¡Pero qué bien que ya me puede avisar! Hay que lavarla de nuevo y ponerle su crema. Eso también está hecho. ¡Pero qué bien que ya está! ¡Ahora estás limpia! Ahora podemos ponerte los pantalones. Solo mirad qué piernas tan pequeños tiene. Pronto iremos a comprar, así que mejor te pongo estos zapatos. Eso es todo. Ahora estás lista. Y quedas listo. Esto es todo. Ahora todo está listo. Podemos ir a la tienda a comprar. ¡Hasta pronto! ¡Vamos!